Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy vamos a preparar unos riquísimos tacos de pollo que ya veréis que son súper fáciles de hacer y además les vamos a dar un toque riquísimo con la salsa ajonesa de Chovy que venía en la de Gustavox de octubre de este año. Así que si os gusta la idea quedaros a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram que es saltando barra baja la dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de cuando hay una nueva receta subida. También ahí hago recetas en las historias, en las fotos y en IGTV distintas a las que tengo en YouTube. Hago unboxings de cosas que me llegan, por ejemplo la de Gustavox que ahí la podéis ver completa y también de vez en cuando tengo sorteos. Y también en mi Instagram con recetas un poco más saludables que se llama hoy no me salto la dieta. Y ahora sí vamos a aprender a hacer estos tacos de pollo. La lista completa de ingredientes para 4 tacos os lo dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información. Lo primero que haremos será poner en un bol un tomate que picaremos en cuadraditos y le vamos a añadir un poco de pimiento verde cortado también en cuadraditos, media cebolla morada cortada en cuadraditos, un poco de sal al gusto y pimienta negra como os digo siempre mucho mejor si es recién molida. Ahora le vamos a echar una cucharadita de zumo de limón que habremos exprimido antes. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Lo vamos a reservar para después. Opcionalmente, que también se le suele echar, podéis añadir un poco de cilantro picado, pero a mí no me gusta así que yo no se lo añado. Ahora vamos a coger unos 50 gramos de queso fresco. Podéis usar el queso fresco que más os guste. En mi caso utilicé queso fresco de cabra porque tiene un sabor un poquito más fuerte. Y con ayuda de las manos lo vamos a ir desmenuzando un poquito. También lo vamos a reservar. Ahora vamos a aderezar el pollo, así que para ello vamos a coger 250 gramos de pechuga de pollo que limpiaremos un poco y cortaremos en cuadraditos y le vamos a echar un poco de sal al gusto, pimienta negra, igual que antes, mucho mejor si es recién molida porque da más sabor. Ahora le vamos a echar un poquitito de ajo en polvo, que lo podéis encontrar en cualquier supermercado. También vamos a usar un poco de cebolla en polvo y por último usaremos un poco de cayena molida, si la encontráis, yo la compro en el Alcampo, que muchas personas me lo habéis preguntado. O si no, también podéis utilizar un poco de pimentón picante. Mezclamos todo esto muy bien para que todos los trozos de pollo tengan un poco de las especias. Ahora vamos a preparar una sartén con un buen chorro de aceite de oliva y cuando esté caliente añadimos el pollo. Vamos a hacerlo a fuego medio alto hasta que se cocine por completo, de vez en cuando dándole un poco de vueltas para que se haga bien por todos los lados. Y una vez que lo tengamos hecho lo retiramos del fuego y lo reservamos y pasaremos ahora a montar los tacos. En una sartén antiadherente o en una placa de plancha vamos a colocar dos tortillas de trigo primero, si os entran las cuatro ponéis las cuatro y si no las vais haciendo de dos en dos. Yo utilizo tortillas de trigo pequeñitas que son las que son para tacos pero también podéis utilizar de maíz que también se suelen usar mucho para tacos o incluso las grandes si no encontráis las pequeñitas. Les echamos un chorro de aceite de oliva por un lado, lo esparcimos bien con un pincel y le damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo por el otro. Le echamos un chorro de aceite de oliva y lo esparcimos bien por toda la tortilla. Vamos a dejar que se hagan a fuego medio durante aproximadamente dos minutos por cada lado. Cuando estén listas por un lado les vamos dando la vuelta para que se hagan también por el otro y después las retiramos, ponemos el resto de tortillas y así hasta que las tengamos todas ya hechas. Ahora ya vamos a pasar a formar los tacos. Para hacer el taco vamos a coger una de las tortillas de trigo que acabamos de hacer y vamos a poner un cuarto del pollo que hemos hecho en la sartén sobre ella. Después vamos a echarle un buen chorretón de salsa. Yo como os dije al principio voy a utilizar la salsa ajonesa de Chobi que venía en la de Gustavox, pero normalmente en México suelen utilizar crema, que para nosotros será más o menos como nata agria. Podéis utilizar la salsa que queráis, pero ya os aseguro yo que con esta ajonesa quedan impresionantes, a nosotros nos encantó, le da un toque distinto y buenísimo. Ahora vamos a poner un poco del queso fresco que hemos desmenuzado. Cogemos la tortilla de trigo con la mano, le ponemos así forma de taco y por encima vamos a poner la mezcla de tomate, pimiento verde y cebolla que hicimos al principio. Y ya estaría listo, hacemos esto con todas las tortillas de trigo hasta terminar con los ingredientes y ya podemos servirlas. Están buenísimas, yo os recomiendo muchísimo probarlas. Nosotros si es para cenar solemos comer dos, pero es verdad que son pequeñitas, así que perfectamente se pueden comer tres por persona. ¿Qué te han parecido estos tacos de pollo? Ya viste que como te dije al principio son súper fáciles de hacer y además el resultado final está buenísimo. Y te aconsejo echarle la ajonesa porque le da un toque increíble. A nosotros nos ha encantado. Así que si a ti también te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Pero como últimamente las notificaciones de youtube a veces se pierden por el camino, te voy a recordar cómo funciona mi canal. Subo una receta a mano los martes, con termomis los jueves y en mambo los sábados. Y también de vez en cuando los domingos os subo un vídeo extra con alguna cosa que yo me he comprado o que me han hecho este interés. Ya sabes que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!